Dice Dice Que hay mi madre Pero veo a nadie Y el teléfono este Yo no sé, porque el teléfono nada más te vuelvo Será de terza No sé Pero bueno Si me aparece alguien ahí Voy a hablar, porque tengo cosas que decir Tengo cosas que decir y serias Nadie A ver Nadie Oye Oye Yo sé como es Yo sé como es Nadie Nadie se conecta Dice conexión lenta Dice conexión lenta Si me están mirando Veo dos ahí Aquí te dice Oye Yané dueña Oye 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 Un besote Oye A tus besos Oye Es una cosa que quería meter Ya sé que me están mirando Por lo menos dos personas Oye Andy Abreu Coño Ojalá Yo soy el mejor Yo soy el mejor daño Yo soy el mejor daño Yo soy el mejor daño Esto Mira el barbero este Voy a tenerle que echarle a la policía Y yo nunca le he echado a la policía a nadie Pero a este tipo Yo le voy a echar a la policía Tranquilo Bueno el once Lo pelaron como un gallo Hay que jugar el once Hay que jugar el once Oye 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 Es una cosa que quería meter ahí Pues sin corriente Tú sabes Y aquí también De aquí también Ay Cuando se va a la conexión Y eso es el problema de la corriente Porque el problema es que la corriente No tiene nada que ver con la corriente Pero el problema es que la batería Nunca se cargó Y entonces Ya ves Ya ves Tú sabes cómo es eso No te metes ahí a esa carnita Oye 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 Mira Tienes para acá Digo Estoy metido un Estoy metido un En un Un descampado A los muchachones De tránsito De tránsito Porque el problema es El amigo mío Es con una chapa Y él sacó la chapa Pero A esa compañera O Era una compañera Compañero Era un compañero Un compañero Un compañero Mira que haría al agua Que haría al agua A tus besos Era un compañero Un lastijo largo Un lastijo largo Dice Entonces Que Que le puso mal Un trámite Eso De De la chapa Puso que la moto Era negra Y la moto Era naranja O sea Negra y naranja Y él le puso negra Nada más Se lo puso en naranja Y ahora Cuando lo pararon Vean acá Como es esto Ahora tiene que volver A inspeccionar Y comprar sellos Y pagar El error de él Tiene que pagarlo uno Es como esta Como que se llama Ese mal que es mala Decido Avestruz Avestruz Mira compadre No vamos a hablar de eso Oye Marqueme hermano Coño A tabuz Mira Avestruz A tabuz Avestruz El papel La moto Él tiene que comprar Sello otra vez Y por el error De ellos Él tiene que inspeccionar De nuevo Porque ellos Estuvieron un error Es como esta Como que se llama Esta que dice El amigo Nosotros De Tres TV Oye I want to fly I want to fly Le dice Oye Tuviste un bateo Ahí Tienes que viajar Ese si viaja Ese si viaja Lejos Lejos Viaja Cuas aviones Pero que pasa Que se llama La walk to fly Le dice Oye El pasaje tuyo Era para regresar El 28 Pero nosotros Te lo cambiamos Para el 29 Y dice Bueno Y por qué me cambiaste El pasaje Oye Te cambiamos el pasaje Porque hubo bateo Aquí No veas No sé La buena De ellos Yo nunca he viajado Yo nunca he viajado Yo nunca he ido Y yo ni iba a partir Pero eso no fue Por Copa Online No La walk to fly La walk to fly Ya te lo tuvimos A cambiar Y dice Bueno está bien Ya que me lo cambiaste Para el 29 Entonces cámbiamelo Para tardía Y dice No pero si Para tardía Tiene que pagar Un descomiso Eso no sé Como se llama Una musta Y madre Oye 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 Y al Lázaro Oye Mi hermano Y al Lázaro Cadero Oye Mi hermano Dios Alberto Ramírez Nunca Y nivel Escobar Oye Ese es un beso Herifrego Mi hermano Que ahora estoy mirándolo Ahora aquí Mira que allá Conmigo Pero explica las consecuencias que tienen en que ser negro, negro. A como se ve la foto. ¿No entiendes? Ahí mi padre. Salió. Mira, atiende para acá. Porque quedé con la taja de la corte ufla eso. Ellos sí te cambian la fecha. Ah, debo verlo así, a veces así coge. Ellos te cambian la fecha y cuando tú quieres cambiarla te pones una multa. Por culpa de ellos, igual que la moto. Por culpa de ellos, ponerle negro y naranja, nada más que pusieron negro. Entonces si te cogen, te meten la moto presa. ¿Lo entiendes? Un error de ellos. Te meten la moto presa. Entonces cuando se metió 15 días presa la moto, cuando sale no tiene espejo, no tiene batería, no tiene no sé qué. Porque esto es tremenda candela. Ya voy a comentar, mirá, una pila de gente. Oye, sirvió, cabrero. Oye, oye, ahora estoy puesto. Mira, oye, atiende para acá. Ya es una cortica. Es una cortica. Oye, voy a decir Rodríguez, mi hermano. Jairo Carrera, Amparo, mi hermano. Senen García. Yo acá iré, hermano. Como Gus Mendes. Oye, oye. Oye, oye. Ven para Rodríguez. Lucas Marci. Oye, oye. Oye, oye. Dade un beso ahí, mi hermano. Lilia Jorge González. Oye, el Soto ahí, mi hermano. Oye, atiende para acá, serie. Viste lo que estoy diciendo, serie. Entonces los errores de ellos tienen que pagarlos nosotros. Como ahora que yo salí, que no le debo uno a nadie y no hay pasaporte. Porque he sido preso. un error de ellos ahora tengo que ir a 20 entre quinta y séptima eso se llama atención a ciudadanía no, inmigración nacional no me acuerdo como se llama ahí tengo que ir gastar dinero en transporte que no hay darle para allá a que te dejo trabajo para que después te manden pago un error de ellos porque es que yo no debo nada yo no debo nada tú me tienes a tus besos un besote ahí esa es la vía oye, atiéndeme acá hasta donde esto se no me sigan más con moto no me sigan más con moto ahora la moto tiene chapa particular esas chapas son hechas con papel maché eso es pintada coño, ese es Abuso que yo no sé que son ustedes cabelos, Roberto Machado mi hermano bendiciones ahí mi hermano Wilson Wilson Soberá mi hermano dame un beso ahí coño, ese es Abuso yo soy un amigo aquí que es de aquí de aquí que tiene no voy a decir dónde es pero pero está aquí pegadito pegadito aquí ahí se lo voy a decir dónde es porque es aquí yo voy a ir hermano a tu beso ahí que el tipo tiene una mi pime y la mi pime oye atiéndeme acá yo no soy homofóbico ni soy nada de eso ni estoy en contra de nadie yo a favor de todas esas cosas tú me entiendes pero qué pasa que el consorte tiene tres turnos porque hay 24 por 72 hay tres turnos y los tres turnos son de dos dos, dos y dos que trabajan ahí 24 horas y los seis son gay no eso pega los seis son gay y él con su bigote muy serio ha sido responsable de esas cosas usted lancha usted lancha porque tú puedes tú puedes coger un pato que está atacado porque es amigo tuyo y ayudarlo pero seis no si todo el mundo pone muchachita linda atrás del mostrador usted es una lancha mercenaria y eres el minín y eres el minín no te voy a chivatear Augusto no te voy a chivatear no invente más para que tú eres el minín tú eres el minín y tú no puedes estar montando la huevoa por atrás si tú tienes tu mujer y tienes tus hijos tú eres una lancha mercenaria Augusto dejate de gracia ay juega a la bolita que te he visto juega a la bolita dejate de gracia conmigo padre ¿me entiendes? oye oye Ramírez haz un beso oye mira oye ese es un beso caballero que era una costa era una costa los errores de ellos tenemos que pagarlos nosotros hubo un error en una letrica ve y compra sellos y vuelve para allá hubo un error en 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 what to fly y cuando tú tienes que pagar una penalización ellos si te cambian la fecha y ellos no pagan penalización las bajas tú están apretando caballero anda duro al bate dale ese es un beso que era una costa no te puedo ofender 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 no te puedo ofender